Vamos a escuchar ahora otra voz del pueblo porque insistimos, lo que plantemos nosotros aquí en Sin Censura como personas delante de estos micrófonos es lo que menos importa. Le digo con mucho respeto para nuestros colaboradores. Aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Buenos días, hoy es martes 28 de mayo, 7.50 en la mañana. Estoy a punto de emitir mi voto y voy a comenzar a votar ahora. Y voy a votar, ¿por quién creen? Claudia Sheinbaum. Aquí está. Ajá. Siguiente boleta. Todo morena, todo morena. Aquí está. Por la senaduría del estado de Zacatecas. Morena. Siguiente. Y confirmar la elección. Ajá. Emitir votación y ver recibo. Enviar. Ahí ya quedó mi voto. Desde California, mi nombre es Ricardo Puente. Es que siga la transformación. Hola amigos, buenas tardes. Hola Toñito, Vicente, el gran David. Buenas tardes. Nada más para mandarles esto que está llegando por mensaje de que Claudia Sheinbaum y Omar García, planteados del Partido Verde, piden apoyar las propuestas del Verde, votando todo por el Partido Verde. Yo creo que es otra trampa. Yo ya las he estado borrando, pero se las comparto para que ustedes también lo saquen y adviertan a la gente. Gracias. Muchos saludos. Mi nombre es Yolanda María Sánchez Velázquez. Gracias. Adiós. Porque viene una nueva etapa para Yucatán. Una etapa en la que ustedes y nosotros vamos a poder participar en el destino que queremos para nuestros hijos. y la que yo soy tú, tú eres guacho, todos somos guacho, que una persona de un pueblo pequeño que viva estudiar, a que se mira a los 11 años, a la secundaria, a los 14. Bueno, miren, no sé si ya regresó ahí el audio. Este último testigo nos lo envía el queridísimo Edgar Garza, desde Yucatán, en uno de los mítines del candidato de Morena y sus aliados a la gubernatura de ese estado. Esto es una elección muy competida, fíjese, ¿no?, en la del guacho, pero se ha planteado que es muy probable que le arrebaten al PAN esa entidad Yucatán. A ver si, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Le quiero agradecer, por supuesto, al queridísimo Ricardo Puente, que nos mande este también, este testigo, este testimonio, cómo votó en la elección de manera anticipada, mediante, pues, el voto electrónico, como lo hizo este subservidor. Es muy, muy importante que si usted eligió esta modalidad de voto en el extranjero, vote ya. Y lo puede hacer, mire, desde su teléfono celular, ¿eh? Yo voté desde mi teléfono celular, me metí a la página esta del Civello, ¿cómo se llama? Me mandan un correo. Los del INE, fui poniendo mis datos poco a poco, y así, como el señor Ricardo Puente, voté ya en las elecciones, usted también hágalo, por favor. Tiene hasta, efectivamente, el 2 de junio. Mira esta de donde voy, le voy a poner la prueba de cuando yo voté, qué bonita, ¿no? Ahí está la página, Civey2004.com, ¿no? Por favor, vote. Yo sé que tiene hasta el domingo, pero no le vaya a ganar el tiempo. Vaya, por favor, a votar. Vaya a votar, ¿no? Y, pues, bueno, ahí está. También le quiero agradecer a Yolanda Sánchez, que nos envíe este testimonio, la denuncia de las noticias falsas que circulan constantemente en el WhatsApp, de la tía panista, ¿no? La típica tía panista que manda sus cosas y, bueno, ni hablar. Uno se las tiene que enjaretar por ahí. Pero bueno, ya lo tiene usted. Vamos ahora a más información.